Muy buenos días. Luego de los actos de vandalismo y saqueo de comercios que se dieron en la zona conurbada Veracruz, Boca del Río, Tierra Blanca y en mucho menor magnitud en Jalapa y Coatzacoalcos, las corporaciones policiales del Estado, en coordinación con la Policía Naval, reaccionaron de inmediato y detuvieron en flagrancia a 103 probables responsables de la comisión de los delitos de asociación delictuosa, privación de la libertad, lesiones, daños, incitación a la violencia, robo agravado, terrorismo y motín, entre otros, delitos que por su naturaleza y forma de ejecución no tienen derecho a la libertad durante el proceso. Los presuntos delincuentes están siendo puestos a disposición de la Fiscalía General y se solicitará a los jueces de control competentes que no se les otorgue el beneficio de libertad, es decir, se pedirá que permanezcan en prisión durante el proceso. Repito, se pedirá que permanezcan en prisión durante el proceso. Ocho de los detenidos tenían órdenes de aprehensión o antecedentes penales. Esta mañana se ha puesto también a disposición de la Fiscalía General a uno de los autores intelectuales de estos actos vandálicos, quien a través de su página de Facebook convocó a la población a participar en los mismos e incluso transmitió en vivo uno de los actos delictivos. El día de hoy se procederán contra varios autores intelectuales más que ya han sido plenamente identificados. La policía está trabajando en la identificación de los demás individuos que a través de diversas redes sociales convocaron a la realización de estos ilícitos. La penalidad por la comisión de estos delitos puede alcanzar más de 10 años de prisión. La Secretaría de Seguridad Pública ya cuenta con los videos de las cámaras de vigilancia que proporcionaron los centros comerciales y tiendas de autoservicio que fueron vandalizados y saqueados mismos que darán más evidencias para señalar y detener a los culpables de estos ilícitos. Como se puede apreciar en los videos y fotos mostrados, en todos los casos los delincuentes roban artículos electrodomésticos, televisores, computadoras, juguetes y en algunos casos ropa. No hay robo de alimentos ni de ningún artículo de primera necesidad. Informamos a ustedes que esta mañana fue asaltada una tienda fotográfica y de artículos electrónicos en la ciudad de Veracruz. Las fotos de los delincuentes ya han sido mostradas a ustedes y estamos en proceso de identificarlos para proceder a los delincuentes. La Secretaría de Seguridad Pública ofrece medio millón de pesos a quienes identifiquen a los líderes de los que participaron en estos actos delictivos y aporten elementos que conduzcan a su detención. Se han reforzado las tareas de vigilancia y prevención del delito en todo el Estado, en particular en las cuatro zonas donde sucedieron estos hechos ilícitos. El resto del Estado se encuentra en situación de estabilidad y no se han presentado problemas de violencia. Por su parte, la Dirección General de Transporte del Estado inició los procedimientos legales correspondientes para cancelar las concesiones de los taxis que participaron en estos hechos delictivos. El Gobierno de Veracruz reitera que aplicará la ley con firmeza y con todo rigor en contra de quienes cometan actos vandálicos y violenten el Estado de Derecho. Muchas gracias.